sobre uno de los planteos que les hacíamos al inicio de nuestro programa que tiene que ver con la publicación del libro del economista Javier de Aedo quien presentó este libro Economía para Matías que apunta al público adolescente y busca mostrar de forma sencilla, didáctica, distintos conceptos básicos sobre la macroeconomía, aspectos principales sobre la economía de cualquier país y la economía vinculada a las distintas sociedades y la intención del autor es transmitir información valiosa para la toma de decisiones financieras de cara a la vida adulta, así lo manifiesta en el libro el nombre del libro surge porque Matías se llama el hijo menor de Javier de Aedo y en las páginas se muestra lo que sería bueno que alguien que se encuentra a mitad de camino en el liceo, como también lo dice en la publicación conozca sobre el funcionamiento de la economía algunas de las preguntas que se responden son qué es la inflación, cómo afecta a un ciudadano cómo se puede combatir y defender mediante la política económica de la suba de precios un gobierno, una sociedad qué es el salario real, cuáles son los principales impuestos que un trabajador paga en Uruguay, cuáles son los socios comerciales de Uruguay los productos que exporta Uruguay bueno, todos estos aspectos de la economía en general y en particular de nuestro país son los que aborda Javier de Aedo como les decía, en una propuesta didáctica con preguntas, incluso con un repaso al final de cada capítulo de los temas centrales para ver si quedaron claros bueno, vamos a hablar de todo esto y también obviamente de economía en general con Javier de Aedo que nos acompaña esta mañana bienvenido muchas gracias por la invitación un gusto estar con ustedes un placer, para empezar y hablando claramente sobre la presentación de este libro estos últimos días que lo tengo acá economía para Matías cómo se le ocurre esta idea me imagino que viendo también cómo le sería útil a su hijo en la etapa en la que está como usted también lo dice en el libro pero por qué se le ocurrió que era algo interesante para ofrecerle al público en general mi hija que es la tercera de mis seis hijos fue la que me impulsó a hacer un libro y ahí empezamos a manejar la idea de que pudiera ser dedicado a quienes están en la adolescencia a los que están en el liceo y después bueno terminamos de darle forma al proyecto con Isabel Chakirian que es la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Católica y bueno así quedó como tú muy bien decías al principio en la reseña es un libro pensado para que un adolescente lo entienda y de hecho la dedicatoria dice para Matías para todos los Matías y también para sus padres y de hecho en estas primeras 48, 72 horas me encontré ya sea de personas conocidas como gente que está ahí en Twitter y saludaba la iniciativa lo voy a comprar para mis hijos pero lo voy a leer yo no sé en qué orden pero capaz que van a garronear ellos primero y después ahí se lo... pero esa es la idea a ver ustedes son periodistas están en estos temas todos los días de las noticias que ustedes dan todos los días hay una proporción alta de noticias económicas locales internacionales las internacionales con impacto en Uruguay noticias políticas que también tienen derivaciones u origen en temas económicos rendición de cuentas por ejemplo que se viene ahora reforma de seguridad social usted lo dice en el libro la economía está en todo aunque no queramos aunque no nos guste y aunque no querramos y aunque no nos guste entonces la idea es bueno que las próximas generaciones lleguen más informadas al momento de participar en la vida adulta y contribuir de algún modo a eso está claro que los conceptos vertidos en el libro son para que los entienda una persona joven pero también para personas adultas como lo dice para los papás que no manejan para no economistas conceptos económicos exacto conceptos, fundamentos de la economía que obviamente todos utilizamos la economía a diario muchas veces quizás sin saberlo o pensamos o planificamos sin saber cómo puede o sin claramente divisar cómo puede afectar eso determinados aspectos de nuestra vida cotidiana pero es bueno quizás conocer hay un concepto que me gusta mucho usar bueno algunos de ustedes me conocen hace muchos años con Leo en particular yo trato de ser muy didáctico siempre en las entrevistas en las conferencias en mis columnas y me gusta el concepto de hacer la economía apta para todo público y el mejor elogio que he recibido en mi vida es cuando veo una conferencia en un lugar de gente que no es economista y dicen le entendí todo muchas gracias eso es lo más lindo la satisfacción más grande que tengo y eso es un poco lo que está atrás de todo esto pensaba un poco que con esa línea hay como en la necesidad de este libro hay como no una crítica explícita pero de algún modo hay un fracaso del periodismo económico en hacer que la gente entienda las noticias económicas son partes a veces de los medios que están escritas para el que ya sabe digamos y cuesta entenderle al que no sabe y quizá también a los colegas míos que hablan muchas veces para ellos mismos y para sus colegas y les cuesta aterrizar están muy en la academia y poco con los pies en la tierra a veces y quizá también al sistema educativo porque el sistema educativo para los si estamos hablando de adolescentes los adolescentes que no eligen la opción de economía en el liceo se pierden desde el concepto básico de inflación para arriba a todo bueno justamente este libro tiene una forma muy sui generis de venderse y de distribuirse más que venderse está el canal habitual que es a través de la editorial Penguin Random House y a través de sponsors ya hemos conseguido el primero que es Afapsura que hacemos una edición especial financiada por el sponsor que se queda con algunos ejemplares para su gente pero nos da el grueso de los ejemplares para que nosotros lo podamos distribuir a quienes seguramente no lo comprarían por razones económicas estoy haciendo gestiones para ver si podemos a cada liceo público del Uruguay llevarle uno mandarle uno a su biblioteca y hacer presentaciones tengo una gira prevista con este sponsor que empieza la semana que viene en San José y va a recorrer seis departamentos en los próximos meses y si al mismo tiempo que voy a hacer esa presentación con el sponsor hay algún liceo que puede vamos a hacer las gestiones obviamente que pueda recibirnos llevarle ejemplares a los estudiantes de tercero, cuarto año o quinto año no sé el que corresponda y hacer una presentación del tema Isabel Chagirian la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales dice en el prólogo que parte de lo que conversaron era que la idea del libro era que fuera de alguna forma una puerta a la construcción de ciudadanía exacto ¿crees que el comportamiento ciudadano sería diferente si entendiéramos más de estos temas? Sí, sin dudas sin dudas porque podríamos ser todos ciudadanos más críticos de las decisiones que toman quienes gobiernan podríamos entender mejor razonar mejor y a su vez podríamos los ciudadanos y hablo en primera persona pero digo los no economistas podrían tener más elementos de juicio para sus propias finanzas para sus propias decisiones de gasto me endeudo o no me endeudo para hacer esto para cambiar el auto es el momento en fin conocer más de economía ayuda a esas decisiones Sí, por ejemplo en una economía dolarizada como la uruguaya ver constantemente el tipo de cambio obviamente la cuestión de la inflación y cómo nos afecta usted hace también hincapié en los shocks exógenos que muchas veces la gente que son o sea todo lo que viene de afuera digamos que ahora se habla mucho de eso por lo que fue la pandemia por lo que es la guerra que por cierto usted cierra con el capítulo de la guerra porque lo agarró en la mitad del libro al final del libro ya estaba en imprenta y viene lo de la guerra y bueno vamos a hacer un recuadro sobre el cierre y la guerra y ahí se ve en ese capitulito es un recuadro más que un capítulo yo digo bueno se tocan un montón de temas que se vieron en el libro el shock externo el aumento de los precios internacionales la inflación importada por esa situación exacto el precio de los combustibles el precio de los combustibles sí, sí, sí Matías ya lo leyó el libro? Matías está leyéndolo cuando estaba en fase de producción y me fue muy útil para ver la sintonía del lenguaje para calibrar ahora está en proceso de lectura con el libro en la mano es importante el tema del lenguaje porque está escrito con un lenguaje muy coloquial muy llano como me imagino claro, exacto pensando bueno Matías la inflación ¿qué entendiste? y al final como tú decías tres o cuatro preguntas al final de cada capítulo a ver si entendiste claro tú mismo vas a poder evaluar si entendiste un poco de presión para Matías en este libro pobre Matías me imagino el día que lo lanzaron que estaba ahí o sea no, pero fue una sorpresa porque Isabel Chagirianda había arreglado con él sin que yo supiera y la madre supiera ni nadie supiera que iba a hablar y cuando yo termino de hablar dice hay un último orador y digo ¿y esto? y lo veo a él subiendo saca un papelito y lee un discurso qué crack muy bien bueno, pero el tema de ser hijo de un economista también o sea usted cuando está escribiendo este libro y conversándolo y viendo los capítulos notó que había un interés mayor porque mi papá se dedica a esto o es bueno estoy un poco cansado de escuchar a mi papá todos los días hablando de economía ¿cómo es eso en la vida? primero, no hablo de economía en casa ninguno de mis hijos es economista hay dos ingenieros en sistemas hay una licenciada en gerencia y administración hay otro que es bueno, hizo contador y es CFA y hay otro que está estudiando también gerencia de administración y bueno, después está Matías que todavía no sabemos pero creo que pinta para ingeniero así que economista en casa ninguno y no me desagrada nada eso porque ser hijo de no, no, no claro es un encargo es cierto bueno, pero en ese sentido el tema del manejo de las cuestiones económicas no es algo habitual a nivel familiar en su caso bueno, eventualmente ven alguna entrevista como esta y entonces está o alguna cosa comento evidentemente pero no es un tema digo, ah, este economista chato como dicen los brasileros debe hablar todo el día en la casa de economía no, no es el caso hablamos más de fútbol que de economía dale, dale hay un énfasis en cuestiones macroeconómicas lo de fútbol lo dejo porque podría preguntar pero de Peñero no vamos a hablar mejor no no, no pero hay un énfasis en cuestiones macroeconómicas me pregunto si esa falta de conocimiento porque en la economía de cada uno la pregunta es los uruguayos nos manejamos mejor en lo que atañe a cada uno en lo micro en el manejo de nuestras cuentas personales que en lo que pensamos que tiene que hacer la sociedad toda como conjunto por tener deficiencias en el tema macroeconómico a ver son cosas que están conectadas de algún modo porque la falta de conocimiento pega en los dos niveles pero creo que bueno, sí son dos planos distintos el plano del bolsillo de cada uno y el plano global que termina pegando en el bolsillo de cada uno digo, ahora viene la rendición de cuentas de otra manera va a terminar con algún aumento de algún impuesto presumiblemente no pero posiblemente sí va a significar darle más a algunos y eventualmente quitarle asignaciones presupuestales a otro en fin lo de los aumentos de los combustibles evidentemente no le pega lo mismo en el bolsillo de todos los ciudadanos sí eso sería sería bueno saberlo no tengo una respuesta pero me refiero por ejemplo una persona sabe que su familia que sus ingresos no cubren sus gastos posiblemente quizás pida un préstamo y mucha gente endeudada pero en algún momento dirá no, ya estoy demasiado endeudado hasta acá ahora tengo que tomar otro tipo de decisiones en cambio cuando es para el Uruguay o para la sociedad de acuerdo yo creo que ahí hay un divorcio hay dos y eso es por falta de conocimiento yo creo que sí o quizá hay un un prejuicio de que el Estado es una fuente inagotable de recursos y en realidad como dijo Margaret Thatcher no existe tal cosa como el dinero público el dinero es privado lo genera el trabajo privado y de ahí salen recursos pía impuestos para que el Estado gasten sus cosas y bueno y así es que los países muchas veces entran en problemas por ese tipo de comportamientos cuando no solo las familias sino los dirigentes políticos tienen ese criterio no es el caso de Uruguay felizmente acá hay bastante sensatez si bien sería mejor que las cuentas públicas estuvieran mejor de lo que están hay bastante sensatez en cuanto al recaudamiento claro pero muy cerca a nuestro vemos las cosas que pasan bueno a propósito de la rendición de cuentas usted hace poquito da una nota con Bloomberg Berlín en el que hablaba de la situación fiscal de Uruguay que dice es buena pero no es óptima ni mucho menos y allí bueno un poco también usted plantea cuáles son las prioridades según su parecer para la economía uruguaya está obviamente el tema de la inflación está obviamente el tema del proyecto de reforma de la seguridad social recientemente cuando el gobierno anunció anunciaba medidas para digamos hacer frente a la pérdida salarial y enfrentar el tema del aumento de precios usted también hacía unas críticas a través de redes sociales sobre estas medidas aplicadas por el gobierno para comenzar un poco este tema y en términos generales ¿cómo está viendo usted que el gobierno está afrontando ahora este tema que es el de la inflación importada pero también una inflación que venía desde antes y el tema claramente de la pérdida salarial que es algo muy cuestionado por parte de distintos sectores a ver la inflación si uno ve una gráfica de inflación de Uruguay hasta el día de hoy dice ¿y qué cambió? más o menos estamos igual como en los últimos 15 años ayer hacía la cuenta para una charla que di en los últimos 180 meses o sea los 12 meses la inflación anual en los últimos 15 años solo el 15% de las veces la inflación entró en el rango o sea Uruguay es un país que no cumple su meta de inflación y la regla es que está entre 7 y 9 hay veces que se va a dos dígitos como pasó el año pasado pero ahora está arriba del 9 el 60 y pico por ciento de las veces está arriba entre 7 y 9 por ciento ese es el rango real en el cual los uruguayos tenemos a la inflación entonces ¿qué está pasando? evidentemente la crisis en Ucrania la guerra hizo subir los combustibles hizo subir la harina el trigo y algunas cosas más y hay una inflación importada pero el grueso de nuestra inflación es propia es autóctona no es importada se aceleró un poquito lo que pasó el lunes 17 de abril después de la de la semana santa que yo critiqué fue la inconsistencia entre políticas porque el miércoles o jueves 7 de abril el COPOM decidió subir la tasa de política monetaria significativamente dando una señal contractiva y 10 días después el gobierno el poder ejecutivo flexibiliza la política salarial que es una señal totalmente contradictoria con esa entonces las expectativas de inflación yo me imagino los colegas del banco central estarían diciendo ¿y esto qué significa? no es coherente no es coherente muchos colegas nos expresamos en ese sentido pero por otro lado también es cierto que el presidente tiene compromisos políticos y son cosas que los economistas tenemos que tener en cuenta como un dato todo lo que viene de la economía política y a veces los gobiernos hacen lo que pueden y no lo que quieren compromisos políticos dentro de la coalición y bueno y él mismo con su electorado es decir si la promesa que los salarios no iban a caer claro este año los salarios tenían que empezar a subir y entonces ¿por qué el 3% a las pasividades? ¿por qué hubo un 6-16 en enero más 3 da 9-16 ¿por qué el 2 a los públicos? porque dieron 7 en enero 7 más 2 son 9 con esos aumentos superaban el 8 y medio que la inflación que estaban esperando en ese momento para el año y a fin de año el presidente va a decir miren cumplí acá está la foto este año subió el salario real y va a seguir subiendo eso es lo que motivó esas medidas pero obviamente tiene daños colaterales que es la contra la contradicción con la medida monetaria hay uno de los argumentos que se manejaban era que en realidad la inflación con ese componente importado no estaba dada por un tema de consumo o sea no era el dinero que estaba en el bolsillo de los uruguayos lo que estaba empujando la inflación hacia arriba entonces en ese sentido el efecto no vendría por ese lado y no es tan grave ese aumento en algunos salarios sumado al hecho del elemento de que los salarios venían bajando entonces no es lo mismo tener inflación que es verdad que históricamente ha estado alta pero no es lo mismo tener inflación alta cuando los salarios están por encima de la inflación que cuando están por debajo si si es posible aunque en realidad en el gasto de una familia no solamente está su ingreso salarial u otras fuentes de ingresos sino está como decía Leo el endeudamiento es decir el verdadero ingreso disponible es el ingreso que yo percibo por distintas fuentes salarios pasividades rentas beneficios lo que sea más las deudas que tengo que quiero asumir menos lo que tengo que pagar de intereses o de cancelación de deudas ese es el verdadero ingreso disponible estaba buscando acá en twitter porque usted es un activo usuario también además del tema del aumento de salarios había cuestionado las políticas a las que consideraba que no eran focalizadas hacia la población que más necesitaba en el momento en el que después del aumento de salario cuando el gobierno tomó otras decisiones y ahí usted y un grupo grande de economistas más otros colegas que yo bueno pero estaban todos como en esa misma línea pero claro pero lo que pasa es que ese día se anunció eso que se estaba estudiando y tardó un mes en difundirse pero era un componente clave el ideal es focalizar las pocas balas que tengo en el objetivo que quiero alcanzar y el ejemplo más notorio que tenemos hoy en Uruguay es el super gas todos nosotros y los televidentes estamos recibiendo un subsidio más o menos del 50% en la garrafa es muy probable que ninguno de nosotros lo necesite y es muy probable que otros lo necesiten mucho más sin embargo cuesta deshacer eso y está este subsidio ahora vi que en las medidas se da un subsidio adicional que dicen que es un test para ver si se puede focalizar ojalá que lo sea porque Ancap creo que pierde más de 90 millones de dólares por año por esto entonces tenemos que estar pagando en el surtidor combustible gasoil nafta más caro para subsidiar el super gas a quienes no lo necesitamos estas cosas vienen de tiempo inmemorial y cuesta arreglarlas ¿estas medidas focalizadas que se anunciaron un mes después de las primeras alcanzan ahora para la situación que estamos atravesando? nunca alcanza pero van en la elección correcta nunca alcanza nunca alcanza dado su vínculo con el partido nacional ¿tiene diálogo con el presidente? estas cosas hablan no yo voté al partido nacional en las elecciones pero estoy alejado absolutamente de la actividad partidaria hace añares incluso acompañé otro partido en algún momento pero no tengo diálogo con algunos integrantes del equipo económico sí tengo con algunos no con el presidente pero sí con algunos integrantes del equipo económico ¿se siente que lo están escuchando? hay veces que no los escuchan a ellos por ejemplo en el gobierno claro los socios de la coalición no, no yo creo que hay veces que en los equipos económicos no todos son como los sobrinos del pato Donald hubo Paco y Luis que uno decía una palabra hay visiones distintas y hay veces que la decisión se inclina por una visión y no por otra ¿cómo ve la gestión de Arbeleche usted? Arbeleche es una muy buena ministra ¿es una de las personas con las cuales tiene diálogo? no, no, no con ella no hemos hablado en este tiempo pero yo valoro su esfuerzo y además por ser una persona que trabajó tanto en la deuda es muy consciente de no cometer locuras con la deuda y cuando en los tiempos difíciles de la pandemia muchos le pedían bueno endeudémonos ahora que nadie nos va a sacar la nota por endeudarse en estos momentos ella fue muy prudente porque sabe que la deuda es un tema por definición intertemporal no es de hoy para hoy esa deuda que en tiempos de pandemia muchos endeudémonos que lo hicimos además porque el déficit se fue al 6% y hubo que acá pero se le achaca mucho a Arbelich hasta el día de hoy por parte por ejemplo del Frente Amplio que se focaliza mucho o por lo menos en el discurso bueno también en las políticas en el tema del déficit fiscal y no atender urgencias para las cuales Uruguay tiene o tendría espalda económica por ejemplo en la pandemia pero ahora también con la crisis bueno ella es ministra de finanzas por sobre todo y el ministro de finanzas uno le pide eso yo por lo menos le pido eso este que le pide usted prudencia claro prudencia que cuide las cuentas públicas yo me acuerdo que hasta la Cepal cuestionó que Uruguay en el momento peor de la pandemia era uno de los países que gastó menos en la crisis la Cepal no es un referente para mí por lo menos pero en todo caso esa cosa por exceso de cuidado yo nunca voy a criticar un gobierno eso por deformación profesional además estuve en un gobierno y respeto mucho a quienes están a cargo bueno fue su secretario de economía y director de la OPP exactamente entonces esas cosas uno tiende a respetar porque sabe como son pero bueno si siempre falta más a ver yo estoy viendo los números de empleo el desempleo hoy es 7,7% suena muy bien sin embargo yo creo que es bajo pero no por buenas razones sino por malas razones porque hay poca oferta de trabajo la población activa es más o menos la misma en tamaño que hace 8 años y sin embargo en estos 8 años entró más gente al mercado de trabajo entran 10, 15 mil personas por año y que es lo que tenemos más inactivos que son inactivos son personas que no son desempleadas que quizá tuvieron empleo lo perdieron bajaron los brazos y son desalentados muchas veces y hay 50 mil nuevos inactivos en los últimos dos años y cuatro meses al mes de abril que es el último que tenemos yo digo que es eso esos son personas que están perdidas para el mercado de trabajo o son personas que van a volver o hay que ayudarlas a que vuelvan si hay que ayudarlas a que vuelvan ¿qué políticas de reinserción laboral está llevando? para eso sí falta plata me parece porque las políticas de reinserción laboral pre-pandemia eran por un mundo que no es el nuestro el nuevo de ahora cambió hoy se necesita otra cosa tenemos que tener mucho cuidado con esos compatriotas que corren el riesgo de quedar al costado del camino y no reengancharse eso es porque además hasta fiscalmente porque cuesta mucho más mantenerlos después al costado del camino y no subidos al tractor en la campaña electoral pasada más allá del compromiso que había sobre la reforma de la seguridad social daba la impresión que era urgente ingresar en esa reforma después pandemia mediante el tema la preocupación fiscal de los países en general bajó un poco por todo lo que veníamos comentando usted hoy ve que efectivamente es impostergable la reforma o bueno por todo esto puede postergarse hacia el próximo gobierno en condiciones políticas de repente son más fáciles de hacer porque se pueden hacer en los primeros años de gobierno en el gobierno anterior el ministro Astori siempre fue muy consistente en reclamar que esto estaba pendiente en el país el nuevo gobierno lo mismo y a pesar de la pandemia la comisión de expertos siguió trabajando en el tema liderada por alguien que sabe muchísimo como Rodolfo Saldain y que ya hizo fue coautor de la reforma de hace 25 o 27 años y ellos siguieron trabajando y produciendo las reformas para proponer bueno parece que ahora viene el momento de mandar el ejecutivo al parlamento el proyecto de ley por supuesto que es mejor hacerlo cuanto antes pero yo prefiero que si va a salir algo que es poca cosa bueno buscar el momento para cuando estén dadas las condiciones porque lo peor que podemos hacer es creernos que hicimos una reforma que no vale la pena o sea no mandar cualquier proyecto no yo creo que el presidente debería y tengo algún indicio por allí de que va a mandar el mejor proyecto posible y yo creo que es lo que debe hacer porque él debe quedar con la historia diciendo bueno yo mandé el mejor proyecto aunque no salga aunque no salga y tiro el tema ahí y el parlamento que es el que representa la soberanía lo tendrá que discutir ahí también está el tema de las responsabilidades políticas en las que muchas veces se piensa o el costo político el costo político a la hora de ir a su poder no es el presidente el oficialismo ah bueno por supuesto y ahí es donde se ve la talla de los líderes pero la urgencia bajó no la urgencia no bajó no 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 cada día que pasa es como un taxi que va subiendo la cuenta no no decía recién ahí se ve la talla de los líderes hace un tiempo el senador Gandini fue uno de los que planteó que si esto no llegaba con acuerdo el partido nacional no debería pagar el costo político de una reforma que puede ser incómoda para muchos y que puede generar que mucha gente tenga que trabajar más tiempo y en fin otras cuestiones cree que debería hacerla igual yo creo que la responsabilidad de gobernar es indelegable y bueno el líder que yo imagino tiene que trabajar para las próximas generaciones no para las próximas elecciones ese es un poco el concepto ¿cuál debería ser para usted de ahora en adelante la política monetaria? o sea usted hablaba de esta digamos diferenciación entre y eso que usted criticaba entre lo que fue la política contractiva anunciando el aumento de las tasas de interés por parte del Banco Central y lo que fue el anuncio en su momento de estos ajustes salariales o adelantos salariales por parte del gobierno ¿usted cree que tenemos que ir a mantener una política contractiva en estos momentos? no yo creo que no yo creo que como decía mi viejo y querido profesor el lunes en la columna del país Jorge Caumont debería suspenderse los aumentos de la tasa de política monetaria que el Banco Central anunció porque está generando algunos daños colaterales en muchos sectores hay que tener en cuenta que el dólar no solamente es relevante al que exporta soja el dólar es relevante para la construcción el dólar o sea con salarios que suben en dólares y el costo de construir sube muchísimo contratos que fueron hechos y que ahora se encuentran con este cambio de escenario es relevante para los que agregan valor en las industrias uruguayas y se desencarece el valor agregado es relevante para quienes compiten con productos importados es relevante para el sector comercio por el tema del turismo que todavía nos alejamos más de Argentina y Brasil entonces no solamente es una simplificación burda decir que el dólar baje y que igual los que exportan soja la tienen a más de 600 dólares eso es no es justo decir pero es un tema que vuelve cada tantos años volvemos a tener este problema con el dólar digamos porque no se innova en el tema y siempre se usa el mismo libreto con las mismas consecuencias y bueno ¿qué sería innovar? innovar sería entender que tenemos una economía con dos monedas y que la política monetaria tiene que adaptarse a una economía bimonetaria y no pretender que tenga un poder que no tiene precisamente por ello y el Banco Central de algún modo lo reconoce cuando hace una campaña para desdolarizar ¿por qué quiere desdolarizar el Banco Central? ¿por la galería? no quiere desdolarizar para que haya más potencia en una política monetaria que es sobre la moneda nacional no sobre el dólar entonces bueno justamente muchos colegas entendemos que la política monetaria no tiene esa potencia que el Banco Central cree tener pero bueno dicen por allí que para quien tiene un martillo todos los problemas son clavos Javier Daedo muchas gracias por acompañarnos ha sido un placer gracias a ustedes Javier Daedo y su nuevo libro Economía para Matías que bueno presentó en las últimas horas y hoy tuvimos esta charla con él así que un placer como siempre buena jornada muchas gracias hacemos amigos la primera pausa en desayunos informales